Desde el hondo titol de la patria, se levanta este amor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, corrando al soldado valiente, cuyo ejemplo quisiera inmortal, empecemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, nunca ven hasta atrás que nos pueden, venceremos, venceremos, al patrismo sabremos vencer, venceremos, venceremos, y la ley no sabrá que nos pueden, venceremos, venceremos, al patrismo sabremos vencer, asesinos, dormados, ni debo, la mujer de la patria también, estudiantes, preciados, progredos, venceremos por nuestro deber, traemos las tierras de colpa, socialistas, socialistas será el porvenir, todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir, venceremos, venceremos, sin cadenas habrá que romper, venceremos, 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 al patrismo sabremos vencer, venceremos, venceremos, sin cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al patrismo sabremos vencer, venceremos, venceremos,